Cuando un usuario desciende a la vía férrea, el personal operativo rápidamente la desenergiza, ocasionando la paralización del paso de trenes en la línea. Inmediatamente, el usuario es rescatado por el personal de metro y se restablece el servicio. La imprudencia de algunos usuarios puede generar grandes retrasos, afectando a miles de usuarios. Metro de Caracas, somos parte de tu vida.